Entrando a Víctor David ante la marcación de Víctor David, pan de puntos y adicionales. Para Víctor David, ante la falta, el señor José. Todos ustedes, y aquí el bowl de Norris Coleman, la canasta de Víctor David. Víctor David, recuerden que tiene todo. Dos días televisión. Una media para Víctor, de tres, triples. A su año con la bola, entregas para Víctor, ataca de tres. I've had my shell fat kicks in my face, but I've come through. Enemies will go on, 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 on. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions, no time for losers, cause we are the champions of the world. Hablar sobre Víctor David es muy importante. De todo punto de vista, nosotros, yo tuve la oportunidad en lo personal de haberlo recibido cuando era un rookie en Pantera, un trabajador incansable. Víctor era un consecuente en cuanto a la dedicación que tenía para mejorar en el baloncesto. Yo tengo muchas anécdotas con Víctor. Víctor, si los tiros no le entraban de un lado, iba y se quitaba los zapatos y venía con otros zapatos en la segunda parte. Los utileros era que tenían que estar pendientes con él porque tenía que cambiarse los zapatos, no le entraba la pelota en un sitio. Se anotaba mentalmente tiros y el otro día en la práctica venía a hacerlo. Pero era una persona que vivió para eso, vive para eso. Yo tengo mucho que agradecerle a Víctor en mi carrera porque muchos de los triunfos que ha obtenido también se los debo a él. En una oportunidad, en una semifinal, me recuerdo completo, le dieron un golpe en el codo, se lo montaron y el juego estaba por dos puntos contra Trotamundo en el fórum. 10, 12 mil personas le acomodaron el codo y no quiso salir del juego y metió los dos tiros libres para ir un tiempo extra. Son cosas que pasaban con Víctor que siempre estaba metido en lo que es el juego. Víctor, éxito en tu nueva vida, en la decisión que vayas a tomar en lo personal. Te voy a seguir como siempre y te voy a estar apoyando. Un saludo y un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!